Ya lo peor pasó, ha quedado en el olvido Contigo al lado, nada nos detendrá Sé que viene lo mejor, ya no pueden dividirnos Si estás a mi lado, nada nos detendrá Nothing's gonna hold us down Nothing's gonna hold us down Tonight baila, quédate sin aire, que esto no se acabe We only have tonight Baila, quédate sin aire, que esto no se acabe We only have tonight We only have tonight Sienta tu corazón, como late a mil por hora Déjame pasado, nada nos detendrá No escuchas la razón, que nada te lo impida Siguiendo el instinto, nada nos detendrá Nothing's gonna hold us down Nothing's gonna hold us down Tonight baila, quédate sin aire, que esto no se acabe We only have tonight Baila, quédate sin aire, que esto no se acabe We only have tonight We only have tonight We only have tonight We only have tonight Baila, quédate sin aire, que esto no se acabe Baila, quédate sin aire, que esto no se acabe We only have tonight Baila, quédate sin aire, que esto no se acabe We only have tonight Nothing's gonna hold us down We only have tonight Baila, quédate sin aire, que esto no se acabe